cosas que han pasado en la familia, y eso a mí me afecta mucho, lo de mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues me afecta mucho porque yo soy muy, muy familiar. Sí, en eso como que me reconozco mucho contigo, me doy cuenta. Por ejemplo, ahorita con mi papá es lo único que, con el que converso. Ni te quiero preguntar por qué, porque siento que si en algún momento me lo quieres compartir, me lo compartirás, pero... Pero mi mamá, pues, mi mamá, pues... Me dijiste que no estaban juntos nada más, ¿cierto? Claro, están todos mis hermanos, ¿no? Y yo sé, yo comprendo mi verdad que, pues, o sea, está dividida, entonces yo no quiero hacerla sentir mal, y yo algún día hacerle un reclamo, hacerle, contarle mis sentimientos reales como son, porque pues no la quiero poner en una posición que no esté confortable a ella. Es algo tan, 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 tan grave o difícil de... o sea, como para que no lo puedan, como, arreglar. Con mi mamá, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y son cosas que nunca le he dicho. Yo he llegado al punto donde antes decía yo que yo sentía que mi mamá no me quería, y lloraba, y me dolía. Bueno. Y ahora lo puedo decir y no me duele. ¿Hace cuántos años eso? 15 años. Bueno, te platico que yo me empecé a llevar bien con mi mamá hace... y voy a cumplir 34 años. ¿Y ando pedo yo? Claro. Bueno, hace como 6, 7 años, hoy te puedo decir que mi madre es todo, pero que toda mi vida fue muy difícil. Y de la misma forma yo te aseguro que tu mamá, si hay esta distancia que me cuentas y todo, o sea, créeme que no hay un día que pases desapercibida. Aunque tú, aunque tú algunas veces lo hayas sentido así, y pues tú tienes una persona muy especial en tu vida que ya no está contigo, que seguramente te enseñó esa lección de que más vale tarde que nunca. Sí, sí, tienes razón.